Ya no engañemos a este corazón Tú y yo sabemos sobre la pasión No hay nadie más, más, más Con quien quiero estar solo tú Me pones a temblar acerca de mí Te quiero sentir, voy a explotar Si tú me besas así Si tú me besas, si tú me besas así Frenemos el tiempo y volvemos de este lugar Juntemos los cuerpos así para despegar Y ahora dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame Ya no engañemos a este corazón Tú y yo sabemos sobre la pasión No hay nadie más, más, más Con quien quiero estar solo Tú me pones a temblar Acércate a mí Te quiero sentir Voy a explotar Si tú me besas así